Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la que veáis el vídeo y bienvenidos al canal de Fitman Power. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la cafeína, una de las sustancias o suplementos más estudiados que nos puede ayudar tanto en el rendimiento físico como en el rendimiento mental, nos ayuda a mantenernos despiertos, etc. Os voy a enseñar, entre otras cosas, por qué se produce la tolerancia a la cafeína y cómo podemos utilizarla de forma correcta para aprovecharnos de sus beneficios y que no tenga inconvenientes. Así que sin más preámbulos... ¡Dentro vídeo! Antes de empezar, recordaros que como siempre, abajo en la descripción vais a tener el índice de contenidos del vídeo con el minuto en el que voy a hablar sobre cada tema respecto a la cafeína y también un enlace a mi página web donde hay un artículo completo hablando sobre el tema. Empezamos ya con el temario, así que el primer punto que es la cafeína. La cafeína es una sustancia natural que se encuentra en alimentos como el café, el té, la guaraná o también lo podemos encontrar en el chocolate y bebidas energéticas y también es una sustancia que se puede producir de manera sintética. De manera general se conoce sobre todo por sus efectos estimulantes y nootrópicos. ¿Y para qué sirve? Pues sus principales usos se asocian sobre todo con mejoras en el rendimiento deportivo, tanto aeróbico como anaeróbico. También podemos utilizarla, por ejemplo, para estudiar y trabajar, ya que nos mantiene despiertos y más concentrados e incluso para mejorar la composición corporal, tanto para ganar músculo como sobre todo para perder grasa. Algo que es muy importante entender es cómo funciona la cafeína en nuestro cuerpo, porque gracias a esto vamos a poder comprender por qué se produce la tolerancia y vamos a aprender a utilizar la cafeína de forma correcta. La cafeína actúa principalmente bloqueando los receptores de adenosina. Cuando la adenosina se junta con uno de sus receptores, lo que hace es que tengamos diferentes sensaciones en el cuerpo entre las que se encuentra la fatiga y el cansancio. Sin embargo, cuando tomamos cafeína, lo que pasa es que los receptores de adenosina se encuentran ocupados por la cafeína, por lo que no puede recibir moléculas de adenosina y entonces no vamos a tener esta sensación de fatiga y cansancio. El problema es que cuando tomamos cafeína de forma regular, lo que pasa es que se multiplican los receptores de adenosina y entonces aunque tomemos cafeína va a recibirse esa adenosina y vamos a sentir dichas sensaciones de cansancio. Por eso lo mejor es no tomarla de manera regular, sino de forma esporádica, únicamente cuando sea necesario, porque si no vamos a tener que ir aumentando la dosis poco a poco para que nos vaya haciendo efecto. Y esto es totalmente insostenible. ¿Qué alimentos son los que tienen cafeína? Pues principalmente el café, como su propio nombre indica, también algunos tipos de té, como el té verde, la guaraná, también la hierba mate, la nuez de cola y bebidas energéticas y también por ejemplo la Coca-Cola o la Pesci, no vamos a ponernos aquí con ninguna marca. De todas formas es importante decir que es muy difícil saber la cantidad de cafeína que tiene uno de estos alimentos porque es muy variable y en general es bastante difícil de estimar. Para tener una idea así básica podríamos decir por ejemplo que una taza de café va a tener en torno a unos 100 miligramos de cafeína, en el caso del té entre unos 25 y unos 50 miligramos y el cacao puro tiene unos 210 miligramos de cafeína por cada 100 gramos, pero tenemos que tener en cuenta que rara vez consumimos 100 gramos de cacao puro. Y pasamos a uno de los puntos más interesantes del vídeo. ¿Cuáles son los beneficios de la cafeína? Como ya hemos comentado antes, uno de los principales beneficios es que nos permite mantenernos en un estado de alerta y mantenernos despiertos. En cuanto al rendimiento deportivo nos permite tener un mayor volumen de entrenamiento, un menor ratio de esfuerzo percibido y mejora la capacidad cardiovascular. En dosis grandes de más de 5 miligramos por kilo de peso corporal también permite aumentar la producción de potencia, lo que puede ser útil en deportes de fuerza. Y si juntamos todo esto que nos permite tener un mayor volumen de entrenamiento y entrenar con más kilos, también suponemos que de forma indirecta nos va a ayudar a ganar más masa muscular. También parece ser que nos permite en algunos casos reducir el tiempo de reacción y promueve una mayor pérdida de grasa, principalmente porque nos acelera el metabolismo y provoca una mayor producción de catecolamines. Algunos estudios también nos dicen que la cafeína podría provocar un mejor estado de ánimo. También parece incrementar la secreción de ácido gástrico, lo que puede mejorar la digestión. Aunque esto puede ser un efecto negativo en personas que tienen la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Además la cafeína estimula algunos nervios que nos pueden causar un reflejo que nos hace tener que ir al baño, por lo que tiene también un efecto lasante. E incluso se está estudiando la utilización de la cafeína para el tratamiento de la apnea del sueño en niños. Pero no todos son efectos positivos en la cafeína. También existen efectos negativos. ¿Cuáles son? Pues al mantenernos despiertos y no dejarnos dormir, si se toma una hora inadecuada, puede reducir la calidad del sueño o acortar el mismo. Provoca aumentos de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial, por lo que puede que no sea recomendable en el caso de personas con problemas del corazón ni con hipertensión. Dosis muy altas de cafeína pueden incrementar los niveles de cortisol y por tanto causar un mayor estrés. Y uno de los mayores problemas con la cafeína viene cuando estamos acostumbrados a consumirlos de manera habitual, ya que si la dejamos de golpe puede causarnos fatiga, mareos e incluso dolores de cabeza. Por tanto, lo mejor sería reducir la dosis poco a poco si queremos dejarla. Mucha gente no recomienda tomar cafeína a mujeres embarazadas y realmente no existe evidencia de que esto tenga efectos negativos, pero de todas maneras yo por precaución tampoco lo recomendaría. Y ahora que ya conocemos los beneficios e inconvenientes de la cafeína, puede que ya estás pensando en comprarla. Pero ¿qué tipo de cafeína es mejor? En primer lugar vamos a hablar sobre el formato de cafeína, que puede haber muchos formatos distintos, como puede ser en chicle, en pastillas, a base de café, bebidas energéticas, chocolate, etc. Y cada uno va a tener unas ventajas y unos inconvenientes. Por ejemplo, el formato en chicle va a tener una absorción más rápida, ya que se absorbe directamente por la boca y no va a tener que pasar por el intestino. Sin embargo, en el intestino es donde generalmente se produce la mayor absorción de la cafeína, por lo que vamos a absorber en menos cantidad que, por ejemplo, con una pastilla o con el café. Si queremos ordenar diferentes fuentes de cafeína de mayor a menor velocidad de absorción, en primer lugar tendríamos la cafeína intravenosa, después los chicles, después el café, luego las pastillas y por último otras fuentes como puede ser el chocolate. Por último, también podemos clasificar la cafeína según su estructura molecular. Y lo primero que hay que entender es que la cafeína, la teína, la mateína y la guaranina es lo mismo. Es decir, que tanto el guaraná como el té verde como la hierba mate lo que tienen es cafeína. Luego, en cuanto a su estructura, encontramos en primer lugar la cafeína anidra, que es la más consumida y la más recomendada, principalmente porque es la más barata y accesible. Y se trata de cafeína deshidratada. Se absorbe en unos 15 minutos y provoca el pico máximo en sangre entre unos 60 y unos 90 minutos después de tomarla. Una de sus principales ventajas es que después de entrenar se reducen bastante sus efectos, por lo que puede ser la forma más adecuada cuando vamos a entrenar por la tarde y queremos tomar la cafeína como preentrenamiento. Luego tenemos también la di cafeína malato, que es la unión de cafeína con ácido málico, y tiene como objetivo mejorar la absorción y evitar problemas en la digestión. Y por último tenemos la cafeína de liberación prolongada, que tiene un efecto menos intenso, pero que lo que va a hacer es que se va a mantener durante más tiempo. Es algo más cara, por lo que yo en general no la recomiendo. Y ahora muchos diréis, pero es que yo cuando me tomo un café o cuando tomo una bebida con cafeína no noto ningún efecto. Y la verdad es que, aunque todo el mundo puede beneficiarse de los efectos de la cafeína, hay que decir que la respuesta al consumo de cafeína va a depender en gran parte de factores genéticos. ¿Y con qué otros suplementos o sustancias se puede combinar la cafeína para que funcione bien? Pues una de las preguntas que más se hacen es si hay una interferencia negativa entre el consumo de cafeína y el consumo de creatina. Realmente de todos los estudios que yo he estado viendo, que podéis verlos en el enlace de mi web, solo uno es el que observaba que al tomar cafeína y creatina juntos se perdían los efectos. Es decir, no tenían ninguna mejora y cuando tomaban la creatina sola sí que había mejora. Sin embargo, en el resto de estudios sí que se producen efectos incluso mayores que tomando cada uno de los suplementos por sí solos. Por lo que en general se podría decir que no hay evidencia suficiente como para decir que la cafeína y la creatina interfieren de manera negativa. De cualquier forma, en cuanto a los protocolos a la hora de tomarla, yo recomendaría tomar obviamente la cafeína como pre-entrenamiento, una media hora o 45 minutos antes de entrenar y la creatina como post-entreno, es decir, después de entrenar. Además, es importante no tomar cafeína todos los días porque entonces vamos a causar una tolerancia y como ya digo, esto no lo queremos para nada. Otro suplemento que puede tener un buen resultado cuando lo combinamos con la cafeína es la L-teanina, que es un aminoácido presente en el té verde que se asocia principalmente con la relajación. Al combinar estos dos suplementos se observa que mejora la atención y el foco en general y nos permite mantenernos más concentrados. Sin embargo, estos efectos parece que se pierden cuando se trata de tareas muy largas y muy monótonas. Una dosis adecuada para producir estos efectos podría ser la de 200 miligramos de cafeína y 200 de L-teanina. También puede ser interesante combinar la cafeína con efedrina, ya que va a provocar una mayor pérdida de grasa. Sin embargo, hay que decir que la combinación de estos dos suplementos no está tan estudiada en cuanto a su seguridad como la de tomar únicamente cafeína. Una dosis adecuada para producir este efecto de quema de grasa podría ser el de unos 25 miligramos de efedrina y unos 200 miligramos de cafeína aproximadamente. Por último, también decir que la efedrina está considerada como un fármaco, así que en el caso de que vayas a competir, pues no está para nada recomendado utilizarla. Una de las sustancias que con más frecuencia se combinan con la cafeína es el EGCG o catequina de té verde, que nos van a ayudar a promover una mayor pérdida de grasa. Sin embargo, hacen falta dosis bastante altas de EGCG y una buena combinación podría ser en torno a unos 300 miligramos de EGCG y 200 a 250 miligramos de cafeína antes de entrenar. Pero también hay sustancias que no está recomendado combinarlas con la cafeína. Una de ellas son los beta bloqueantes, que son sustancias que nos van a hacer reducir la frecuencia cardíaca y la presión arterial, además de reducir también las demandas de oxígeno del corazón. Un ejemplo de ello es el propranolol, que se suele utilizar sobre todo en los casos de hipertensión. Y se demuestra que al combinarlo con cafeína se reducen los efectos termogénicos de la cafeína. Además, como ya comenté en este vídeo, tampoco resulta útil combinar la cafeína con la melatonina, al menos en el mismo horario, porque van a tener efectos opuestos. Una nos permite dormir y otra intenta mantenernos despiertos. Así que si van a combinarse, hay que hacerlo con una planificación adecuada. Por último, en cuanto a la combinación de la cafeína con el tabaco, que no recomiendo fumar, hay que decir que las personas fumadoras absorben una menor cantidad de cafeína y además también la eliminan de una manera más rápida. Pero bueno, vamos a dejarnos ya de teoría y vamos a pasar a la práctica. ¿Cómo tomar la cafeína? En cuanto al formato de la cafeína, ya hemos visto que lo que más rápido se absorbe es el formato en chicles, por lo que si vamos a entrenar justo después, podría ser buena idea tomar este formato. Pero en general, lo más recomendable va a ser tomarlo en cásula o también en forma de café. Aunque este último tiene la desventaja de que es muy difícil conocer la dosis exacta de cafeína que estamos consumiendo. En cuanto a la estructura molecular de la cafeína, ya he dicho que por ser la más accesible y la más barata, salvo que tengas problemas digestivos, la más recomendable es la cafeína anidra. Ahora, ¿cuánta cafeína tenemos que tomar? Pues la mayoría de los estudios relacionados con la pérdida de grasa se hacen con dosis de en torno a unos 200-250 miligramos y cuando lo que queremos es provocar ganancias de fuerza, se requieren dosis más altas de unos 500 miligramos como mínimo. Así que bases finas podríamos recomendar entre 4 y 6 miligramos por kilo de peso corporal. Y ahora, ¿cuándo hay que tomarla para que tenga efecto durante el entrenamiento? Pues en general tarda en absorberse unos 15 minutos, pero puede tardar hasta 120 minutos en provocar los picos máximos de cafeína en sangre. Por lo que un protocolo adecuado sería tomarla en torno a 30 minutos a una hora antes del entrenamiento. Pero además hemos visto que tomar cafeína de forma regular causa tolerancia a la cafeína y por tanto vamos a perder sus beneficios. ¿Qué podemos hacer para evitar esta tolerancia? Pues simplemente no tomarla todos los días. Podemos hacer diferentes protocolos como por ejemplo tomarla un día sí y otro no, tomarla únicamente en los entrenamientos más pesados, dos días sí y uno no, tomarla únicamente durante las semanas más intensas o antes de la competición o simplemente tomarla en los días que veamos que estamos más bajos de energía y que más la vamos a necesitar. ¿Pero qué pasa si ya estás acostumbrado a tomar dosis de cafeína a diario y no quieres perder esos efectos y quieres empezar a utilizar bien la cafeína? Pues como ya hemos visto si dejamos la cafeína de golpe esto nos va a provocar una mayor fatiga, un mayor cansancio y puede causar jaquecas y dolores de cabeza. Entonces lo más recomendable sería que empieces a disminuir la dosis diaria de cafeína poco a poco hasta eliminarla por completo. Después te mantengas así durante una o dos semanas y ya puedes volver a tomar cafeína y por favor ya vamos a hacerlo bien, tomarla de manera intermitente y no todos los días. Por ejemplo, si ahora mismo te tomas cinco tazas de café todos los días, pues podrías cada dos días reducir una taza. Entonces pasarían dos días, pasaría a tomar cuatro tazas, a los cuatro días pasaría a tomar tres, a los seis dos, a los ocho pasaría a tomar una taza de café y por último en diez días habrías dejado totalmente la cafeína. Después esperaríamos una o dos semanas, es decir, podríamos tardar hasta unos 24 días en total y ya podríamos volver a consumir cafeína y hacerlo de una manera correcta. En resumen, la cafeína es uno de los suplementos más estudiados que puede tener efectos tanto en el rendimiento deportivo como en el rendimiento mental, por lo que va a ser útil para cualquier persona. Sin embargo, también puede tener efectos negativos sobre el sueño, sino que se consume de forma adecuada, puede causar tolerancia si la consumimos todos los días y por tanto perdemos sus efectos. Y no se recomienda en personas que tengan problemas del corazón, problemas de hipertensión y por precaución tampoco la recomendaría a mujeres embarazadas. Y esto es todo sobre la cafeína, si tenéis alguna pregunta o cualquier otra cosa podéis dejarla en los comentarios y como durante las próximas semanas voy a seguir hablando sobre suplementación, también podéis dejar en los comentarios cuáles son los próximos suplementos sobre los que queréis que hable, aunque el próximo va a ser el HMB que ya lo comenté por Instagram. Así que nada, un saludo y a seguir creciendo. ¡Suscríbete al canal!